¡Suéltala! Tu rueda es cara que se acabó Te dice cuando termina Tu rueda a un típico bolero Y ves que está bailando En Gatitos de Pedro Oye muchacho no te aproveches Que ya mismo volveremos A hacer la música brava Para que puedas bailar Para que tengas de nuevo Atúle dentro de tu brazo Y así cuando te termine No se tenga que evitar Suéltala que se acabó Suéltala que se acabó Suéltala que se acabó No, que no, 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 no Que no la suelto nada Suéltala que se acabó Oye, mira, esta ojo Esta ojo la quiere levantar Suéltala que se acabó No, que si soy rico No, no lo va a dejar Suéltala que se acabó Que bien, que bien, que bien, que bien Se ve mi negra No, 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 no Que se acabó A ver, maría, pero qué bueno está esto A gozar de rumba Y a gozar con cita de rife A ver, maría, maría Que juega, ¿verdad? A ver, maría, maría A ver, maría, maría No, que bien, 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 Si no, 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 no lo va a dejar, no hay nada que se acabó Que se acabó